... Cuando Nueva Estrella y Camioneros se enfrenten, Camioneros que está tercero en la tabla con 22 puntos, Nueva Estrella está séptimo con 18, el conjunto del Leo Barrio se quiere prender a lo más alto de la tabla, quiere pasar a Segla y Uniones Peleta que tienen 23 puntos. Los 14 convocados para el día de hoy, los arqueros Gastón Leston con la número 12 y Facundo Gelpi con el número 1. Con el número 14 el capitán de este equipo, Mauro Godoy, número 7 para Fabián Rodger, número 21 para Nicolás Giscala con la número 3, está Agustín el Polaco Álvarez, la 15, es el dueño Lucas Pelaya, 19 para Agustín Morales, número 16 para Joaquín Lucas Suárez, número 18 y vuelve al primer equipo de Camioneros, el señor Juan Arrieta, número 9 para Cristian y un Torre, número 17 para Luis Nica, número 20 para Matías González y con la número 13, Cristian Viana. Cuenta regresiva en marcha y ya comienza el partido entre Nueva Estrella y Camioneros. Ahí es gol de Nueva Estrella, 1 a 0 para el conjunto visitante al minuto 40. Jugada polémica, jugada peligrosa, pelota que pegó en el palo del arco de Gastón Leston. Gol de Nueva Estrella, el segundo gol de la visita que sorprende a todos, pelotazo, gana la visita, ahora gana Nueva Estrella por 2 a 0. Hay gol de Nueva Estrella de contra, Camioneros quedó mal parado en el fondo, Gabriel Rocher, Mauro Godoy, Cristian Viana, que tira el lujo y pasa el arro, se viene Cristian por el sector izquierdo, la pelota para Agustín Morales, es gol, gol de Camioneros, sí de Camioneros, Agustín Morales, Antuña descuenta para el verde, el polaco Álvarez, la tiene Pola, pase para Agustín que intenta una pared, no puede, no le da, ahora se viene la contra de Nueva Estrella, nuevamente, quedó mano a mano Gastón Leston, de contra, Nueva Estrella, estira la ventaja, Agustín Morales, pasa la mitad de cancha Agustín, le queda la pelota para Fabián Rocher, vuelve atrás para Godoy, para que se arme Camioneros, para que pueda llegar al arco con claridad, Agustín Morales, que se viene la contra, abre parada a la derecha, gol de Camioneros, sí, otra vez descuenta Agustín Morales, bien por Cristian Viana ganando, y se viene la contra de Camioneros, Cristian Viana le pegó, gol, de Camioneros, Cristian Viana, pone el tercero para el verde, descuenta, ahora gana Nueva Estrella, 4 a 3, y el recién ingresado, Cristian Viana, Nico Dijal, a la pelota que le quedó, a Fabián Rocher, gol, de Camioneros, sí, lo empantó Fabián Rocher, en una jugada preparada del verde, se viene la contra, de Nueva Estrella, de Penal, en contra de Camioneros, otra vez mano a mano, los arqueros, Gastón Lesto, hay gol, de Nueva Estrella, la visita, se viene Camioneros, en busca del empate, Matías González, Nico Dijalá, abre para Lisito, Nica, que le pegó el arquero, de Nueva Estrella, del otro lado, y ahí gol, de la visita, a falta de 48 segundos, partido bastante duro, y bastante raro, el resultado, por como se dio el encuentro, hola, buenas noches, sí, fue, fue medio extraño, nos encontramos, 3 a 0 abajo, como siempre, remontamos el partido, nos pusimos, nos pudimos empatar, pero, no, no tuvimos, no tuvimos esa cuota de suerte, para poder seguir, poder superarlo por un gol arriba. En el primer tiempo, no tuvieron la suerte, o la, la fineza para meter los goles, erraron muchos goles, y ahí fue donde, donde hicieron la diferencia, los de Nueva Estrella. Sí, estuvimos, creo que, tres o cuatro situaciones, claras de gol, donde no supimos manejar los tiempos, bajo los tres palos, para poder definir. Como te decía, es difícil, después remontó un partido, lo volvemos a remontar, como otras ocasiones, pero, no, no tuvimos esa suerte de, de, bueno, de llevar a los tres puntos. Fue bastante injusta la, la sexta falta, en la que vino el quinto gol, de Nueva Estrella, y la expulsión de Mauro. Mirá, por lo que se ve, por, no, no te puedo decir la repetición, porque nada puedo ver, pero, primero, hay un codazo, a Kikín, en el área de ellos, que el árbitro dice, que no hubo codazo, que se tiró, después la molesta a Mauro, cuando ya había hecho el cambio, ya estaba afuera Mauro, fue como, tres minutos después, que la molesta, así que, no, no teníamos que haber quedado, con un hombre de menos, pero bueno, son decisiones que se toman, yo no soy árbitro, pero creo que, fue equivocada, pero, bueno, no hay que echar la culpa a nadie, así salió el partido, resultado negativo, vamos a tener que charlar en la semana, y tratar de mejorar las cosas, que no pudimos hacer bien hoy. Eso te iba a consultar, ¿cuáles son los detalles, a mejorar en la semana, a trabajar, para, para que no se vuelva a dar esta situación? No, bueno, son partidos que pasan, ahora, te digo la verdad, estoy medio, medio caliente, porque el partido, no, 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 no me voy a poner a analizar, de profundo, pero, siempre estamos arriba, presionando, siendo protagonista, hoy no se nos dio, así que, que bueno, vamos a tener que elaborar, en algún detalle, que seguramente el técnico lo vio hoy, que es más difícil para nosotros, cuando estamos jugando, resolverlo. Con el correr de los partidos, nos demostraron, y quedó demostrado, también para los rivales, que ya no son la Cenicienta, la Princesa, como eran al principio, sino que están para pelear, y bien arriba. Sí, 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 somos protagonistas, en todos los partidos, creo que no hubo un partido, que no fuimos protagonistas, nosotros sabemos bien, lo que queremos, no queremos estar ahí arriba, después se verá, si, si, si llegamos al ascenso, no, pero queremos estar ahí arriba, peleando, y bueno, para eso entrenamos, todos los días, nos rompemos el alma, entrenando, y, cuando no se dan los resultados, te vas, te vas mal, viste, pero, pero somos, somos grandes, y somos, no vamos a salir tranquilamente, de esta semana, entrenando duro, y pensando ya en el próximo partido. muchas gracias, y muchas gracias, se nota tu esfuerzo, y el de todo el equipo, adentro de la cancha, así que muchas gracias, por tu tiempo, por tu disponibilidad, y estar siempre dispuesto, a nosotros. No, por favor, como ustedes, están siempre apoyándonos, así que, buena semana. Buena semana, hasta luego. Chao, hasta luego. ¡Gracias!